Hola, futuros compañeros del Valhama, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex No Reis Con Borderlands 1 Y ya acaba de fallar mi primer golpe El segundo ya no Estamos, bueno, estamos aquí en el sitio donde lo dejé Y me han matado dos veces Y estáis viendo de que tengo una salud de mierda Por el mero hecho de que los hijos de puta se ceban, se ceban A este le puedo meter un tiro, porque parece un tiro No, no es nadie Perfecto Me he gastado dos balas para nada ¿Un panel de control o es solamente la tienda? Vale, si no se mueve Ahí Y ahora ese Uy, casi Pero es que me encanta porque ya saben de donde vienen Simplemente Sabiendo como he fallado Y ya está Menos ese, ese no se está figurando casi nada Pero los de casco rojo son la puta hostia inteligente Vale, sí, saben donde estoy perfectamente Me darán Justo Cuando vayase a disparar Pero claro, me han disparado antes de que yo hablase Voy a... Ahí ¿Por qué? Dios, qué asco De gente Ve tú, anda Mátalos Pero... Pero ve para allá Hijo de perra Hala Toma por culo Ya no ha hecho falta hacer nada La puta de es que ahora salgan más bichos Bueno, más gente No más bichos Genial Has hecho tanto, Bloodweed Que me asusta Vaya, hombre Ahí, le he dado bien Perfecto Oh, oh Un matón Bueno, por lo menos esto viene nada por mí Pero en plan bestia Ven a por mí Ven Ven, que sé que quieres Ven, te apagan Papi Rudex Venga Que ya solo me quedan Oh, chaval Ahora me está dando Tomas el tío No falla ni una el colega Vale, vamos a mirar Quien más queda por aquí Mirando quien nos queda Así hacemos Me ha soltado algo azul Aquí el compañero matón Pero... Bandido asesino Ningún bandido es asesino Vaya Todo lo demás son bandidos Ah, secas Vaya Pues le meto esto Venga, venga Todos de repente Saben disparar de puta madre Venga, ven aquí, Bloodweed Si puede el arma contigo, amigo mío ¿De qué vas? ¿De guay? ¿Cómo puedo fallar desde...? Voy a ponerme cerca de este Tengo algo para ti Y ahora... No te... No te... Bien, eso es lo que quería Venga, vámonos Vámonos a un sitio más seguro Porque aquí no pintamos más nada Vale, vamos a coger... Ahí Eso es lo que yo quería Perfecto Creo que el juego sabe perfectamente Cuando te... Voy a tirarle Quiero que vayas a por esto Pero veo que vas a tu puta bola Yo no sé para qué coño me sirves Puto halcón de mierda Venga, vale Me vale Y creo que hay un gilipollas por ahí arriba Que se dedica a tocarme los huevos Pero no sé dónde está Oye Mírales, mírales, mírales Ah, que es una torreta Vale, 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 vale Todo explica Esto qué mierda, eh Pistolas Un lanzagohetes Más pistolas Y un rifle Pero que no, no Esto me lo quedo Esto lo vendo Esto lo vendo Y este Creo que este era mejor que este Así que fuera Eh... Uff No Es que no sé, tío No sé si... Ah, claro Que es para el cazador Pero Carroñero Mod Mod De clase Y no es para mí Supongo No sé Yo Me he calado dentro Y he tomado por culo ¿Sabes? Es por culo fuerte y duro Ah, que esto también estaba por ahí Ah, perfecto Perfecto Que esto me Me consumía Espacio Y yo como un gilipollas Guardando Es que Es que Es que Si me lo merezco Por su normal Venga Vamos a coger cosas A veces A veces soy subnormal Pero Parece que Que lo hago a posta Y todo, eh Pero no Soy retrasado Pero A veces Venga, voy a tirar Al puto Venga, casi me das Subnormal Vayas Muere Por puta Bien Eh, que me tira algo Va Una mierda Vale Vale, por aquí Debería haber Otro Eh Pieza de combustible Ah, célula de combustible Vale Palmenda Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Me alegro Oye Me alegro tanto De que vayas bien No sabes cuánto Palmenda Te necesito Toda la munición Que pueda ¿Otra célula De energía? Ah, no Guardabarros Delantero Vale Eh Es que voy Estoy yendo por el último diario Que me falta, eh No estoy haciendo el idiota aquí, eh Tranquilos Vale Pues Vámonos por aquí Aunque Sí Vale No, no sé Estoy un poquito aturdido O sea que me podría haber Es que por el otro lado O sea, no por aquí Sino por la Por la otra parte Por allí Yendo por allí Hay gente hija de puta Pero no Lo siguiente Qué cabrones O sea Me Me follaban en cero coma Y eso que iba yo con el Con el coche Me destruían el coche A base de atropellos Que aparecían de la puta Nada Voy a cargarme a este hijo de puta Uy, uy Bueno, 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 bueno Ya se están cebando Venga Ahora podéis venir Ahora si queréis Podéis No, ahora no viene nadie, ¿no? Ahora no viene nadie Anda usted a la mierda Caballero A la mierda Por lo menos Por lo menos me he cargado Ahí no puedo matarlo Eh, eh, eh Que me Que me mata El pedazo de mierda Madre mía Qué de hostias Me he llevado en un momento Aquí hay alguien Parece que no Idos a la mierda Estos son los bichos que Venga, hombre Uno de estos bichos Me ha matado Como dos veces O así Venga Puedes ir muriéndote, eh No, no pasa nada Si te mueres Venga A ti te atropello Es que jode mucho Venga Otro menos Es que fijaos Los que salen, tío Qué pesados Ah, un cabronazo Perfecto A ver ¿Tú qué pasa? Veréis Tengo que dejarlos aturdidos Tú A la mierda Y ahora parece que no les hago nada No sé por qué Tío, pero ¿En serio? ¿Ya? No, es que es una colonia de gente Me suena la polla Venga, muérete Porfa Hazme un favor Coño A este no le hará nada, ¿no? Bueno, sí le hace Pero no hay menos O sea No le hago nada Voy a matarlo Así, al plan Perfecto Venga Venga Tomás por el culo Tú también Tío, que solamente Quería un punto estratégico Aquí, nada más Madre mía Llegas a verlo Puta mierda Voy a reventarla A balazos ¿Qué? ¿Qué? Venga Echale pelotas De ir a por mí ahora Gilipollas Venga Ahora sí Ahora nos venimos aquí Y tranquilamente Vamos por aquí Lo cargamos a todos Los gilipollas Que haya ¿Por qué? ¿Quepo? Oh Casi Bueno Ah, vale ¿Dónde está su mierda? Ven aquí Rezar Rezar A Tyr no se le Se le molesta Rezando Gilipollas Vale, es aquí O sea que es por aquí Pero Por arriba, supongo No te ponen una puta torreta En Arriba por nada O solamente es punto estratégico Para joderte la vida No Día 481 Es cierto Todo es cierto Mi programa lo ha conseguido Programa Programa Estoy convencida de que la cámara está aquí El símbolo está relacionado con su apertura He verificado dos y hasta tres veces mis hallazgos Y todo encaja Parece que la cámara está protegida con grandes medidas de seguridad Pero puede abrirse cada doscientos años Su contenido debe de ser extremadamente valioso Hombre, claro Incluso más que la tecnología de Atlas Aún no puedo revelarle esto a nadie Si me equivoco sería el fin de mi carrera Y si tengo razón el mérito se lo que daría a los buropezas Debo encontrar la cámara Encontrar Encontrar Una cosita que Que ahora de repente me viene a la mente y esas mierdas El tema de Del Que se Que esté La 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 esta La Saldrá el nombre Que esté la cámara Que se abra cada doscientos años Es como Vale, sí Cada doscientos años Pero amigo mío ¿Quién ¿Quién abastece esa cámara? Porque Porque ya vimos lo que hay En la cámara O sea En el pre-sequel Vimos que te da Muchas armas Y mucha mierda Eso es cierto Cosa que te viene bien Porque al final puede que sean mejores o peores Nadie dice que sea mejor Sí o sí Aunque realmente La cámara del pre-sequel No era la No era lo que Lo que buscábamos Porque fue Jack Jack el guapo El que consiguió lo de la cámara Y la verdad es que Le vino muy mal Porque al final Se grapa su puta propia cara En la En su propia cara No sé Se graba su propia cara Y se la grapa En su propia cara Raro de cojones Sí Y diréis Joder tío Has hecho spoiler Tío Si Si sigues mis Mis Además Joder Los juegos tienen mucho 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 tiempo Quien no lo haya visto Es porque no han querido jugarlo No sé cómo coño voy a conseguir ese puto Ay Ay Qué malos queréis Coño Vale Vamos a coger cositas por aquí Voy a poner en una situación elevada No No me dejas ponerme en un momento elevado No me dejas ponerme en un sitio elevado Quiero ponerme en un sitio elevado Porque me faltan dos cosas Y seguramente estén en los sitios más jodidos Paralmente Me gustaría que alguna vez Fuese abriendo una puta cosa de estas Por una vez Una sola vez Venga vamos a Abrir esto Vale Pu 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 puede que sea por aquí Por poder Puede ser cualquier cosa Porque aquí arriba no está Y aquí tampoco Si me subo aquí Eh No me deja Qué mal hostia Y aquí Tampoco Esto debería estar ardiendo O algo así, porque... Ah, vaya, ya he visto Me falta una cosa Me falta el guardabarros delantero Y como su propio nombre indica Debería estar adelante del sitio este Pero claro Como son unos hijos de puta, pues El tema es distinto Venga Muro invisible, perfecto, me encanta No vale con las putas montañas Que son inesclalables No Tienen que poner esta puta mierda esa, vale Vamos a buscar Es aquí dentro, al fin y al cabo Es tontería A lo mejor es ahí arriba Al fin y al cabo se tienen que subir ahí De algún modo O me estoy yo equivocando A ver, tengo una idea Bueno, como ya sabéis Mi ordenador es una mierda Y por eso hace las cosas que hace Vale Estaba mirando Lo de estas cosas ¿Puedo? ¿Puedo salir por ahí? ¿Y venirme por aquí? ¿Puede ser? Pero si hice piso Es porque por aquí No hay nada ¡Joder! Pues tendré que irme por allí Y hacer lo mismo que hice Antes Lo de ponerme encima de las tuberías A no ser que no haya tuberías Que salgan por aquí Ah, bueno, sí, sí Ya Bueno, venga Vamos a subirnos Si es que tengo que ir para allá Joder Qué mala hostia tienen En este puto juego Creo que ya sabéis Lo que quiero hacer ¿No? He de suponer que sí Pero como me caiga Me voy a cabrear bastante Vale Ahora no me jodas Que no puedo Pasar esto La madre que te parió Juego de mierda Juego de mierda Pues supongo que por allí arriba No hay nada Porque si no No le encuentro sentido A Muro invisible Claro Porque son muy inteligentes En este juego Me cago en vuestra puta madre Así Con todas las letras Hijos de puta, colega Es que Qué hijos de puta, tío Coño Es un puto mundo abierto Entre muchas comillas ¿Por qué no me dejas hacer Lo que me salga a mí del rabo? Pues no No me dejan Vale Pues ahí Es que Ahí debería haber algo Pero no lo hay Así que ¿Dónde coño Debería estar? ¿Qué? Me falta Solo un Puto parachoques Un guardabarros Que diga Que no es lo mismo Un parachoques Que un guardabarros Y ya Reaparecen ¿Tenéis el guardabarros? ¡Guardabarros! ¿Dónde está el guardabarros? ¡Hijos de puta! ¡Guardabarros! ¿Veis? Es que Empiezan ya hasta salir Pues ya me contarás tú ¿Dónde coño es? Aquí hay uno para Es que eso Amarillo Me pone muy nervioso Lo que Lo que esto me demuestra Es que No veo tan bien Como yo creía Pero igualmente Coño No sé ¿Dónde coño Debería estar? Es que odio esto De estos juegos Tío En plan No, no Te tienes que poner a buscar ¿Pero por qué? ¿Por qué coño No hacen esto ellos? ¿Por qué no puedo hacer de Oye pues No lo encuentras Te escolto hasta allí Los mata a todos Y luego tú ya Haces lo que te salga A ti del rabo Pues no ¡Pues no! Son unos osos de mierda A ver ¿Dónde coño Puede estar? Si yo fuese un guardabarros ¿Dónde estaría? En la casa Que no puedo entrar Ahí estaría yo ¡Iros a tomar Por el culo Colega! Voy a buscarlo A tomar por culo Voy a buscarlo Y ya veremos Vale, hasta ahora Vale Resulta de que como He ido por libre Mayormente Cogiendo Los estos Como me han salido A medida al rabo Resulta de que No he visto De que Te lo dicen Te dicen Mira que hay uno Para ti Y claro Pues me he puesto Muy nervioso Claro Suele pasar Ahora vamos a hacer esto Bueno Bueno Puedo ir de De mala manera En plan ¡Halo Kamikaze! Eres malísimo Colega ¿Tantos esteroides Para eso? ¡Matadlo! ¡Eso! ¡Matadle! ¡Hala! Tomo por culo ¿Y dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Ah, vale Sí Es verdad Me lo dejé allí Cierto Espero que no reaparezcan Porque si no Me voy a cagar en la hostia puta Bueno Puedo coger este A ver Vale tú Venga Vamos por aquí Que es aquí Donde tengo que ir ¿No? ¡Hola! ¡Buena! ¡Nada! ¿Tú de qué vas? ¡Polloso! Que tenga huevos a salir ¿Qué? ¿Qué? Ahora tú ¿Qué? Venga Vamos a bajar Y nos vamos a poner a buscar Todos los estos Venga Realmente alguno ya sabría Perfectamente Dónde estaba el guardabarro Diciendo Tío Pero que te lo dice Ya Pero es que yo no lo sé Yo he ido Cogiendo En desorden Porque he ido por otro lado Y creía que solamente Me marcaba la forma generalizada En vez de Tal ¿Entendéis? Yo me entiendo ¡Ah! Que no es aquí Perfecto Pues iba a gastar balas A lo tonto Perfecto Genial Me encanta este juego La verdad es que Es culpa mía Pero Me asuda Si puedo echarle la culpa A otras cosas En vez de De asumir mi ignorancia Y mi estupidez Todo genial Vale Es aquí ¿Verdad? Genial De puta madre ¿Dónde no puedo meter El coche? Pues allí es Allí voy Venga Venga Ya tenemos un arma ahí No sé si puedo matarle a este Le voy a decir Iba a matar a este Antes de que Me viese Pero no ha podido ser ¡No ha podido ser! ¡Hala! Dos corrosivos ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Es que Esos psicópatas No deberían llamarse Psicópatas Y ya está Deberían llamarse Psicópatas Suicidia Suicidia Suicida Ahí te pillo bien Ahí te he jodido Toma Y el doble El triple Hostia Que eso se ha abierto tú Se ha abierto Yuno Se ha pasado por el forro Los cojones Lo que viene siendo La puerta Y se ha ido por Pero que no me vacile Pedazo de mierda Mira Tengo aquí Una Y dos Dos piezas Mira si este Lo que no entiendo Es el por qué Coño ¿Por qué va para atrás Un normal? ¿Me vas a Me vas a hacer perder El tiempo? ¡Hijo de puta! Ahora llevo ya mi bola Llevo mis rollos Esto es palmeta Ahí Muy bien No puedo ir de un salto Hostia Es un cabronazo ¿Quieres huerga? Pues huerga la tenemos Mierda Ole Como te he esquivado ¿Eh? Como se notan las pajas Mamón Mira el pajas Le voy a llamar el pajas Stop Y toma el doble Me jode mucho Porque a los cabronazos Después Te Te Ah En otros juegos Te favorecen el matarlos En plan Oh has matado A tantos cabronazos Felicidades Que me haces Una hostia En la boca O algo así Estoy poniendo De muy mala hostia Que lo sepáis Uy Que malo soy Coño ¿En serio No le he dado? ¿En serio No le doy? Vaya asustada Mierda Venga Venga Iros a tomar por el culo Voy a por vosotros Pero a lo bestia ¿Qué? ¿Qué gracioso? ¿Qué? Payaso Le he reventado la cabeza Mira Ahí hay otra Ah Aquí Hijo de puta Es que la ponen difícil a posta No Normal Es una Es un arma Ya Está desarmada No deberían de Hacer mierda Anda Mira Ahí hay otra Es una Es una arma desarmada No sé para qué coño Se iban a molestar En quitarla O algo así Venga A ver ¿Cómo coño subo yo allí? Vale Por aquí ¿No? ¿Este vende? Sí No tiene pinta de ser malo Hola Es bueno Es bueno Porque no me deja matarlo Hombre Podría yo comprarme Por ejemplo Sniper Rifle Y Es que cuesta 60.000 Pavazos Claro amigo Es que es demasiado No se puede ir por ahí No Explosivo de racimo A la mierda 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 Están de aquí Tíos O ya han salido Ya han salido Vale Es por aquí Es por aquí Bueno Ya hemos No ha sido tan difícil Ver estos Por suerte ¿Los han puesto difíciles? Sí Son unos hijos de puta Igualmente Mira aquí Bueno No Primero quiero Ir a por este Ahí Y ahora prácticamente Puedo hacer así Tranquilamente Si es que el juego Me lo permite Sin putos muros Invisibles ¡Ay! Unos muros invisibles Tío Qué asco les tengo Es que me jode Porque en el diseño De De escenarios En el borderland No 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 les gusta eso Les gusta joder A la gente Es en plan Ah que quieres ir A ese sitio Pues verás Te vas a comer Una mierda Te lo dicen así No se cortan un pelo Vale Eh El grillado Podría ir Pero no me sale Del rabo De roca al rey Rey Muerto Esto me recuerda A la que es A Uy a la que se vecina A Jim Tony Un programa español Que hay una que Habla así De Uy uy Teca visitado Ronda de supervivencia Enciende Las antorchas Y mata Polillaraca Pues me da A mi que polilla Araca Es una polilla Llámame así como Cospiranoico O algo así Pero creo Que es una polilla Llámame loco Llámame loco Paranoico O lo que tú quieras Pero yo confío En mi instinto Es gracioso Porque tiene Todo el puto sentido O sea Una polilla Vale Vamos por aquí Y ahora resulta Que es un Otro escape Y dices Oh dios mío Me acabo de trastocar Todos mis Todos mis Todos mis Vale Vamos a mirar Uff Al quinto coño Me tengo que ir Perfecto Donde quiero Donde me gusta Sí Quinto coño Sí Venga Vamos a bajar Por cierto Como he conseguido Algo de dinero En el trabajo Que no sé Si voy a seguir Trabajando En ello Porque ha pasado Ciertas cosas En dicho trabajo Va a pasar Que a lo mejor No va a tener Trabajo De ese estilo En mucho tiempo ¿Por qué? Porque bueno Estaba trabajando En Ya de igual que lo diga Estaba trabajando En la industria Del porno Y Ha habido problemas No míos Sino del Sino Problemas del Del Que pagaba Todo Lo que Es que realmente Yo no ¿Qué voy a decir De yo no? ¿Por qué digo yo no? Si no tiene nada Que ver conmigo Ya que Él Era un multimillonario Ruso Que quería Ver escenas Explícitas Y que solamente Se lo mandasen a él ¿Y qué pasaba? Pues que Resulta que al final Y al cabo El Este El El ruso Ha dejado de pagar No sé si volverá a pagar No lo entiendo No sé si lo hará Pero Yo me quedo Sin Sin dinero La A la productora Donde yo estaba Se queda sin Sin escenas Bueno Sin escenas no Porque al fin y al cabo Va Van a seguir haciendo escenas Lo que pasa es que Como Ahí va Como no son escenas De las que Paga el ruso Porque el ruso Pagaba dinero Pero porque él quería Porque él quería Que nos reuníamos 100 pibes ¿Sabes? Y entonces En ese momento Si nos pagaban Y claro Hacer los cálculos 100 euros Uy 100 euros 100 tíos A 20 euros cada uno Que tocábamos Pues imaginaos Que se gastaba 2000 euros En pibes Y claro Dices No está mal No está mal Pero tampoco La hostia ¿Sabes? Es el problema Y bueno Hasta que no pueda Conseguir otro trabajo O algo así No se lo que haré No se si seguir Haciendo lo mismo Que estaba haciendo Hasta ahora Que es Haciendo los dos Vídeos diarios Tengo que volver allí Soy gilipollas O algo por el estilo Y no se Realmente No se que haré La verdad Intentaré buscar Más trabajo En ese mundo Y diréis Oh dios mío Un youtuber actor porno Bueno Se trabaja En lo que se puede Vamos O eso es lo que yo creo Espero que Que entendáis Mi situación Espero que la entendáis Por lo menos Bueno Y poco más Que contarlo La verdad Creo que me voy a despedir ya Porque la verdad No hay mucho más Que hacer aquí Y poco más Que contar La verdad Es que Seguiré A lo mejor Solamente El ruso Es que ya me dijeron Mis compañeros Que iban conmigo Allí Que el ruso Dejó de pagar Una temporada Después volvió a pagar Así que puede que Puede que volvamos A tener Lo mismo Que tú Puede que volvamos A tener otra vez Puede que vuelva A tener trabajo Pero No No sé Ya se verá ¿Vale? Bueno Poco más que contar Espero que hayáis disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Espero que pueda hacer Más cositas La verdad Poco Y ya está Recordad Que son redes gratis Así que Aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós